Vamos todos a alabar a Dios Como iglesia joven del mundo de hoy Queremos ser Señor Vamos todos a alabar a Dios Vamos todos a alabar a Dios Con las palmas y el corazón Con las palmas y el corazón Vamos todos a alabarle Vamos todos a alabarle Como iglesia joven del mundo de hoy Como iglesia joven del mundo de hoy Queremos ser Señor Iglesia joven que eres tu Señor Que armemos lío dice nuestro pastor Contra corriente vamos a veces Contra corriente vamos a veces Y aun así Con nosotros va el Señor Iglesia joven que eres tu Señor Que armemos lío dice nuestro pastor Contra corriente vamos a veces Contra corriente vamos a veces Y aun así Con nosotros va el Señor La mieza es mucha dice el Señor La mieza es mucha dice el Señor Los obreros son muy pocos Los obreros son muy pocos Aquí estoy Señor Envíame a mí Iglesia joven que eres tu Señor Que armemos lío dice nuestro pastor Contra corriente vamos a veces Contra corriente vamos a veces Con nosotros va el Señor Iglesia joven que eres tu Señor Que armemos lío dice nuestro pastor Contra corriente vamos a veces Contra corriente vamos a veces Contra corriente vamos a veces Y aun así Con nosotros va el Señor Oh 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 Gracias.